¿Qué es la Plataforma Sindical Común Centroamericana? ¿Qué es la Plataforma Sindical Común Centroamericana? Militariamente organizaciones sindicales pero también organizaciones sociales y en el tema sindical propiamente dicho creo que ha logrado construir un espacio que el resto de las organizaciones sindicales de América e inclusive mundial no lo tenían construido. En algún momento hubo un instrumento construido por cada una de las internacionales pero eso como que se debilitó mucho con todas las cosas que se ha vivido en el sindicalismo y la Plataforma Sindical Común Centroamericana es un espacio construido, es un espacio que tiene presencia real y efectiva, es un espacio que ha servido de orientación, de solidaridad, de alguna manera enfrentar las cosas comunes que había que ver. Por ejemplo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o ahora se empieza a hablar de la posibilidad del mismo tratado con Europa y todo eso va abriendo agenda para que la gente pueda discutir, analizar, sentar posiciones, hablar y llegar a puntos de encuentro. Entonces a mí me parece que el esfuerzo ha sido muy válido, es muy bueno, funciona, que es lo importante, democrático, hay ahí pensamiento de toda índole como es normal que hayan en los sindicatos y creemos que el esfuerzo que ustedes han hecho desde aquí es muy valioso, debemos catalogarlo así como un esfuerzo que ha valido la pena y que ha ayudado a abrir otras posibilidades también. Que en mi caso y en nombre de las organizaciones a las que yo represento, pues no podría más que agradecerle todas las gestiones que han hecho aquí ustedes, tú en especial, ya más bueno, todo el equipo de ustedes que están aquí, seguramente la estructura misma formal de la UGT, igual que en comisiones y me parece que sigue siendo válido el espacio y que hay que apostar a ese espacio como un espacio que en el desarrollo de un proceso, digamos, se encamina a consolidar. Y me parece bueno, bueno el espacio y para nosotros ha sido una ventana por todas las particularidades que tú y yo conocemos de qué significa Panamá, que fue lo primero que preguntaste, el tema de que no está en la lista de países prioritarios de cooperación con Europa, por ejemplo. Y bueno, todas estas cosas se van rompiendo esos mitos, tú has tenido la oportunidad de estar en Panamá, has visto la realidad, lo que es Panamá, las dos vitrinas esas de las que hemos hablado y bueno, seguro y convencido de que lo que hemos dicho aquí tú has podido contactarlo y el apoyo que se da es muy bueno para poder denunciar, para poder hacer planteamientos y para que se conozca lo que está ocurriendo. En ese también orden de cosas, un poco más de instrumentos generales. Sabes que hace pocos meses se configuró, hace un par de años vaya, la Confederación Sindical Internacional, que también ha empezado a desarrollar su proceso de las Américas. ¿Cómo lo estáis viendo esto desde SunTrack, desde Fernández en Panamá, qué análisis tenéis? Como un instrumento que en principio nace no solamente para fortalecer el movimiento sindical mundial, sino también para aparentemente poderle hacer frente a esa globalización descontrolada. Claro. Bueno, lo primero es que es un esfuerzo, a mi juicio, valioso. Algo entendemos de todo el contexto internacional del movimiento sindical y los pedazos en los que se han fraccionado las distintas centrales obreras y demás. Y digamos que el caso de la central sindical internacional ha ayudado un tanto a ir acortando esas distancias. Una parte de ese fraccionamiento se ha logrado coalicionar. Igual ocurrió con la central sindical de las Américas, que hizo el Congreso justamente en Panamá. Y debo decirlo y decirlo con toda vemencia, ahí el compañero Víctor Báez nos permitió poder denunciar los asesinatos y las persecuciones a las que estábamos siendo objeto. Y creo que eso ha sido muy positivo. Muy positivo porque se permite denunciar lo que ese mundo sindical no conoce que ocurría en Panamá. Me parece bien el esfuerzo. Muy bien, y todo este crack que estamos viviendo del capitalismo salvaje, todo ese hundimiento y esa crisis, bueno, iniciada en Estados Unidos, pero que por lo que ya estamos viendo ha contaminado a muchos otros países del mundo. Parece que no estábamos tan desencaminados cuando decíamos que esta globalización había que ponerle control y freno, que esto era algo, que no era algo por sí mismo positivo, sino que tenía efectos muy negativos. Entonces parece que ahora, como decía el otro día un compañero, dice, esto es el mundo al revés. Parece que se está haciendo desde Estados Unidos y otros países socialismo para ricos, privatizando beneficios y socializando pérdidas. Y por otro lado parece ser que China está comprando bancos americanos. No sé si capitalismo para pobres por el otro lado, pero ¿cómo estáis viendo también todo este fenómeno? Bueno, creo que lo que está ocurriendo reafirma en la práctica social, porque aquí el tema, la teoría y la práctica, cómo se combina. Creo que el mundo está viviendo lo que hace muchos años ya se había vaticinado. Y lo que viene ocurriendo de forma cíclica con el sistema en su entorno completo, me refiero al sistema capitalista. Esta no es la primera crisis, pero es una de las crisis que podría originar lo que nunca hemos visto en la humanidad. Significa que si llegásemos al punto de la mayor profundización de la misma, puede ser que empiecen a ocurrir cosas que no hemos vivido los seres humanos en el planeta. Y eso hay que tenerle mucho ojo y hay que ver cómo se enfrenta también. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, fundamentalmente, que ha generado toda esta... Y bueno, no solo en Estados Unidos, porque también está ocurriendo en Europa, está ocurriendo en Asia, y está ocurriendo en todo el mundo que, digamos, hoy es preponderante en términos económicos, puede conllevar a nuestro juicio un desdoble de la situación mundial, desde el punto de vista económico. Pero puede generar una crisis de todos los países que habría que ver cómo paliar esta situación que se está generando. Ya vivimos en crisis. El modelo que se aplicó, salvajemente, la globalización no liberal, ha dejado a cientos de millones y miles de seres humanos excluidos, miserables. Solamente hay que ir y levantar la mirada a África, o llevar la mirada a América Latina. O para no hablar ni de África ni de América Latina, llevémoslos a Panamá. 40 niños murieron porque no había medicamentos indígenas, en una zona campesina, indígena. Hace poco, más de un año, hay personas que mueren envenenadas porque la entidad de seguridad social repartió veneno en vez de medicamentos. Entonces, digamos que esta crisis es una crisis muy peligrosa, y peligrosa no porque pueda generar toda la situación concreta del sistema, sino de cómo reaccionan las clases dominantes frente a la misma. Lo tendremos que ir viendo y analizando en el futuro. En fin, encantados de tenerte aquí y poder charlar un rato contigo. Y hasta la próxima. Agradecerte la oportunidad, nada más, hacerlo extensivo a través de este medio y a todos los compañeros de la UGT. Y definitivamente, pues, que esperamos que no sea la primera ni la última y que podamos seguir en este intercambio y esperarlos en Panamá, a recibirlos ahí con los brazos abiertos y que, bueno, podamos seguir intercambiando esta experiencia. ¡Gracias!